Las catarsis musicales de Alfredo Felipe en telatiroplena.com Señoras y señores de telatiroplena.com Hoy con uno de los grandes de la música de nuestro Caribe colombiano Sin lugar a dudas, el percusionista que le ha dado un sello especial a nuestra música, Charlie Plano Hola mi hermanazo, un placer de saludarte Gracias hermano, gracias por aceptar la invitación para hablar un poco de lo que... Mira Charlie, mi experiencia con la música de los distintos géneros que yo viví en Carnaval, indiscutiblemente Tengo que traer a mi memoria, para que toda la gente lo entienda, ese gran yo de Arroyo Y tú hiciste parte de esa historia Claro que sí, es decir, en el año 1981 Mi hermano de Arroyo y mi compadrito, Yo Arroyo, realiza su proyecto Porque ya él lo venía planificando y me comentó anteriormente Y se le cumplió el sueño Y su realidad, y fundó Yo Arroyo y su orquesta, la verdad, en el año 1981 De la cual tuve el placer y el privilegio de compartir con él Y siempre conversábamos, Alfredo, de buscarle un estilo a la banda Como es correcto en diferentes agrupaciones tener su estilo propio Porque de eso se trata Y lo que tú quieres en sí, por ejemplo, el punto tuyo ¿Cuál de los ritmos al que tú quieres embocar? Hombre, esa magia que tenía el Joey en cada verbena En cada lugar de baile Sobre todo para estas épocas de carnaval Es inmancable el Joey Y yo recuerdo esa música del Joey Esos temas maravillosos del Joey Que mancan en una verbena Te voy a explicar algo que lo viví En este LP con gusto y ganas Con gusto y ganas Es el inicio de lo que tú quieres saber Lo que es un bolo bonchi Un bolo bonchi Estaba yo solo y de pronto llega Rafa, llega Alfredo Y hoy se formó el bonchi Entonces grabamos el bolo bonchi En este LP con gusto y ganas Aquí dice 1981 Efectivamente Ese tema donde lo tocábamos Yo recuerdo esa época La puya loca Los macheteros Tocábamos en la tremenda lavanda Tocaba aquí, tocaba allí, tocaba allá Y ese tema era una locura de carnaval Porque el tema de loca Lo que es el carnaval Y sigue estando vigente Y sí, claro que sí Porque es que El yo es Él se hacía Una imaginación De su música Y veía a la gente bailando Él programaba su proyecto Y cuando decidimos grabar ese tema Le dice a mi compadre Y eso no más esperamos Que llegue la edición Y eso está pegado ¿Cómo serían las seguridades? ¿Era muy seguro cuando generaba un tema? Porque tenía mucha experiencia Tú sabes que La experiencia la hace en los años Y él venía de bregar fuertemente Con la banda de fruco Pero él quería hacer algo Un poco más allá ¿Ok? Entonces Comenzamos a bregar Porque le gustaba mucho Siempre tenía presente sus raíces Tú sabes La gente de allá de Palenque Él miraba mucho a doña Emilia Lo afro Lo afro Exactamente Y mira En este LP también Que tuve la oportunidad de grabar con él Que se llama El Campeón Hay un tema que se llama La maestranza número uno Que dice En el Pano de Matão Todas esas cosas le encantaban a él Y él enfocaba lo que es música cardamarela Porque es que hay una cantidad de musicaبحorteria Y el idea que tenia que estar presente él tenía en su memoria, en su mente el carnaval siempre, y la banda la lanzamos para un precarnaval y tocamos recuerdo que existía la Rafa Social Ravis, espectáculo que era Rafael Bisbal y él nos metió de una vez en la tremenda y nos puso a alternar con el Gran Combo de Puerto Rico y Wilfrido Vargas y las hermanitas Milly y Yoselin la banda salió con todas las de la ley y fue una fuerza tremenda y él me decía a mí siempre en la banda hay que buscar un estilo entonces nos metimos en este LP que se llama El Campeón ahí comienza el yo en el tema Gloria al Campeón Gloria al Campeón Van Belé, Rocky Valdés y para mi concepto el LP campeón es el yo porque fíjese usted en este LP está el campeón está la maestranza abandonaron el campo porque él se lo dedica al campesino y a esa gente tambálele, timba, timba bombo eso lo hicimos en el estudio él era un tipo que siempre estaba pendiente de sus raíces negroes y aquí hay otro batazo que ya sepa siempre que se llama típico típico amerindio fíjese entonces para mí que yo es es algo muy 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 pero muy sobresaliente y muy especial siempre va a estar presente ayer, hoy, mañana y siempre porque yo lo considero yo como si fuera el Benny Moret de Cuba señoras y señores con este hombre que es una biblia en la percusión en la música en los diferentes géneros musicales de nuestro caribe charlie Pla telatiroplena.com hablando de lo que me gusta charlie la buena música hay camas hay sabroso las catarsis musicales de alfredo felipe en telatiroplena.com